No me ayude Alicante, si sabe mi parcero Mami, déjame orientar a esos cabrones, papi Dale, si me escucho bien Yo soy la F No soy un empleado, cabrón Yo soy el jefe Así que es mejor que te andereces Cabrón, porque si te cobro la renta Quiero que me paguen los intereses ¿Qué? ¿Qué? ¿Los intereses? Yeah, yeah Drogas, perras y mucho dinero ¿Qué? Drogas, perras y mucho dinero Drogas, perras y mucho dinero Yeah Drogas, perras y un blon en el cenicero ¿Para qué tengo que roncar de que soy millonario? Si ustedes han visto mis estados financieros Hay veces que yo los quiero ver Cómo es que me van a tocar ¿Por qué no lo pueden lograr? No ¿Por qué tienen una ilusión en su cabeza? De que supuestamente me van a pagar La película que vivo montando Que vivo transmitiendo A tu baby le gusta como se lo estoy metiendo Yeah, yeah Drogas, perras y mucho dinero 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 ¿Quién iba a contar o quién iba a creer? Que yo soy un chamaquito y ya con todo me quedé Yo les entono pero también les puedo improvisar pues Porque no me enredé Esto me salió cuando me trabé Ya, 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 tranquilo Atentamente Esto nada más es un aperitivo, un pasabocas Preparados, pues escucho porque De ahora en adelante No me arde de nadie Cómo debería con los real Se me ayudó a Alicante Papi, si aún es Colombia Y si aún Europa Las papas están muy fuertes, niños Ja